Música Culiatán, Sinaloa, una bonita tarde vivió Nidia Fragozo Rivera al celebrar la próxima llegada de Hugo Emanuel, su primer hijo, al lado de su esposo, Hugo Villegas Pérez. Música Nidia se mostró contenta y estuvo al pendiente de cada uno de sus invitados. Felicidades, Nidia Fragozo Rivera. Nidia Fragozo Rivera y Hugo Villegas Pérez, Berta Pérez, Lucía Fragozo, Nidia Fragozo Rivera, Esmeralda Rivera, Dulce Medina y Lluvia Medina. Berta Hernández, Sandra Luz Rivera, Nidia Fragozo Rivera y Ana Cecilia Pérez. Itzel Acosta, Nidia Fragozo Rivera y Melda Acosta. En esta nota.